¡El UM! ¡Horrible! ¡Es fatal! Y el UM es como 50% ser presentador de Sport Maníacos. ¡Joder, qué duro! Gente, hoy es un día en el que estamos felices porque es viernes pero nuestro corazón es miércoles porque ¡ha venido Sarin! ¡Le aplauso, Sarin! ¡Coño, qué tal! ¡Vamos! ¡Como cada miércoles! ¡Como cada miércoles ha venido Sarin! Como todas las semanas. Aún no siendo miércoles viene porque es miércoles. Ni una semana falla. Claro, claro, claro. Da loquísimo. Esta semana dos veces, tío. Pa' que veas. ¡Doblete, doblete, doblete! Que pague yuste. Hoy, gente, otra semana sin intro. Otro día sin intro. Lo siento. Ayer creo que mereció la pena. Muy buen recibimiento el programa de ayer. Muchas gracias a todo el mundo. Hoy intro tampoco va a haber. Hoy está con nosotros Toad. Saluda rápidamente, Toad. Saludos rápido, ¿no? Daros por saludados. Os considero saludados. Bueno, Enfric que está viendo. Enfric. Hola, buenas. Karasu, ¿qué tal? ¿Qué haces saludándome? No había intro. Va, va. Tira, 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 tira. Pues vamos rapidito que hoy nos comen los temas. Ritmo, 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 ritmo. Va, va. Sarin. ¿Qué pasa? Ayer se presentó el nombre oficial de Proyect L. Sí. Churrasco para los amigos. To XKO, creo que es el nombre oficial. Sí, no dejo indiferente. Te llegó una cajita, Sarin, además, ¿eh? Cuidado, tú. Sí, sí, sí. Trato de favor con Riot Games. Influencer. Por supuesto. Vamos, solo faltaría que no hubiera trato de favor. O sea, no me jodas, tío. O sea, después de estar trabajando ahí cinco años, tío, un poquito de trato de favor, está bien. Solo cinco. Pensaba que hubiera estado más. No sé. No, cinco. Se hicieron largos. No, pero se hicieron muy largos. Se hicieron muy largos. Aguantando a este tío, claro. Se hicieron muy largos, ¿eh? Joder. No, pero sí, sí. Bueno, ayer me mandaron... Bien timeado, tengo que decir, ¿eh? Porque me llegó la caja el día del anuncio. Bien timeado. Que está bien tirado. Y nada, dentro de la caja, pues, había... Bueno, la tengo aquí. Mira, está bien. ¿Me lleva esta cajita? Gente, TrendelHype, podéis suscribir. Bueno, el nivel tres ya, ¿eh? Va. Bueno, me mandaron esta cajita que pone lo de Proyect L. Y dentro, pues, eso, la notita tal de gracias por todo lo que haces por la comunidad. De nada, Edgar. De nada. Es un placer, para eso estamos. Y nada, me mandaron una monedita que, por un lado, pone Proyect L. Y por el otro lado, pues, tu ex que yo. Uh, moneda de fundador, ¿eh? Es la moneda, es la moneda de, bueno, de los canteros, tío. O sea, esta es la que me desbloquea todos los privilegios para... ¡Ojo! El pase de Riot, como tiene que ser. Sí. Y nada, pues, ayer anunciaron el nombre. Que yo creo que nadie se lo esperaba a este nombre, eso sí, ¿verdad? No, la verdad es que no. Tú viste la moneda y pensaste, y pensaste, se han equivocado, esto ni de coña es el nombre. No, no, ¿cuál fue tu primera impresión? Bueno, o sea, en el momento en el que te enteras, ¿qué pensaste? En ese preciso instante. O voy a ser sincero, yo estaba, a mí cuando me llegó el paquete, yo estaba durmiendo porque me había quedado despierto. La noche anterior viene la Capcom Cup, que estaba jugando Samuel. Entonces, claro, a mí me despierta mi novia y me dice, te ha llegado un paquete de Riot. Y digo, uff. Y me dice, pone The Proyect L. Le digo, cuidado. Me levanto ahora mismo de la cama a ver qué es esto. Y nada, veo la cajita y lo abro y lo primero que veo es la nota. Y pone, entre los años de desarrollo ya estamos listos para dejar el nombre en clave y aplazar la nueva etapa como 2XKO. Y yo le doy esto y digo, ¿pero qué? ¿Pero es el nombre? Mi primera reacción fue en plan, ¿pero es el nombre del juego? ¿O es un acrónimo? ¿Es un acrónimo de algo que van a explicar? Yo tenía la duda de decir, ¿es el nombre? ¿Es un acrónimo? ¿Es un acrónimo? No lo entendía. Y a ver, el nombre es raro. Ahora ya me echo un poco, pero bueno, es un nombre muy extraño. Sí que es verdad que le veo un problema. Si le tengo que salir una mayor pega, más allá de que me guste más o menos, yo creo que es que el nombre en diferentes idiomas se pronuncia diferente. Entonces, claro. Para League of Legends, es League of Legends. Valorant es Valorant. Pero 2XKO, 2XKO, en brasileño es 2XKO. O sea, me refiero… No, pero es verdad, coño, es verdad, es la realidad. Me refiero… Se me hace raro el… Se me hace raro el… No sé, os imagináis decirle a un colega, te echas un 2XKO, ¿sabes? Es como un lolete, un Valorant. Te echas un 2XKO a tu… O a tu madre, ¿sabes? La comunidad lo va a rebautizar, lo sabe Dios. Ya. A ver, se le llamará 2X. Pasa que, bueno, es un poco raro, ¿no? Yo creo que es un churrasco, ¿eh? Yo creo que churrasco tiene más puntos que 2X, no te voy a mentir. O chusco. O chusco. Es un poco raro. Es un poco raro. Y para mí tiene otro pequeño problema, que es que esto ya es una fricada para los más cafeteros, que es que 2X es la nomenclatura del Street Fighter 2 Super Turbo, que ya se usa. Entonces, claro, ya hay un 2X. Entonces, ahora es un poco lioso el 2X. Es como… Bueno, yo no sé. Yo no sé cómo le llamamos. Yo le llamaré, supongo que 2K o… No sé el nombre, ¿no? Lo de menos. Pero sí que luego reflexionando, a pesar de que el nombre creo que no ha entrado muy bien, me… Me gano un poco de valor… Esto, para que lo entendáis, ¿no? Pero el hecho de que en el propio nombre no esté Runeterra, ni League of Legends, ni nada de eso… Creo que tiene una parte negativa, pero también tiene una parte de que quieren ser su propia movida, ¿sabes? En plan de no… Está pasando un juego de lucha del LoL, pero no… Pero queremos atraer a la gente de otra manera. No sé. Entonces, han intentado hacerlo de otra forma. Es una entidad en sí misma, quieres decir. Sí, exacto. Tiene una entidad diferente, por lo menos en el nombre. Y a lo mejor hubiera sido muy fácil llamarlo League of Fighters y tirar por lo barato. Son Fighters que quería la gente, ¿no? Realmente. Claro. Lo pedía todo. Entonces, yo creo que han tirado un poco por ahí de crear una marca propia de, aunque sea la IP del LoL, tener una identidad diferente. Entonces, por ahí lo puedo valorar y también es verdad que, bueno, pues el acrónimo es cortito, cabe en todos lados. Supongo que para ropa, para logos y para toda esa movida pueden hacerlo muy fácil. Y la gente encontrará una… O sea, más allá del nombre meme, le van a encontrar un algo, yo creo. En plan, le llamarán doble K o algo así. Sí, sí, sí. Y ya está, que se van a encontrar algo de que sea fácil de… Yo creo que han querido… Lo vi en un análisis de Twitter que hacía un tipo que hablaba de esto, ¿no? Y decía, yo creo que han querido coger con el título y explicar lo… ¿De qué te puede hablar el título, no? Es dos jugadores, dos jugadores unidos y hay que matarlos a los dos, ¿no? En plan de dos… Pues dos… Para jugar con la gente, dos X KO, ¿sabes? En plan de juego que te diga todo. Supongo que en inglés es verdad que a lo mejor se interpreta mejor. Porque tú en español ves dos X KO y… Pero no lo sé. A ver cómo entra. Ya, en inglés suena mejor, ¿eh? Sí. O sea, es que yo… O sea, suena fácil de decir y fácil de recordar. Claro, pero al margen de eso, al final, para lo que tú podías esperar, me imagino, por lo que dices, que no te termine de convencer mucho, ¿no? O sea, tú a título personal, no intentando darle una explicación o entender el porqué… Dije que Kais no te está escuchando. Claro. Entendiendo el porqué… A ver, a mí el nombre no me gusta, pero… Pero bueno, supongo que me ha… Yo no sé el nombre que le hubiera puesto, pero me acostumbraría… Pero también creo… No sé si es lo típico de que igual es una americanada, de que para ellos en inglés suena God y tampoco han pensado mucho de cómo se iba a leer en otros idiomas, ¿sabes? A ver, la verdad es que tiene pinta, ¿eh? O sea, suena típico producto norteamericano… Suena pelado y ya está. Suena como moderno, ¿sabes? Con la X y la K y en medio… Ya, Tuex Kyo suena bien. O sea, suena… En inglés suena bien. Suena al evento de la WWW. O sea, podría serlo fácilmente. No ha pensado en cómo suena en español o en coreano. Sí, suena a eventos de esos de… De deportes de riesgo, ¿sabes? De los que hacen piruetas con la bici y cosas así. También, sí. Algo de separado. O sea, rollo modernillo, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece típico de que, ¿sabes? Una habitación llena de gente hablando en inglés. Tuex Kyo. Damn, that sounds interesting, ¿sabes? Sí. Literal, literal, sí, sí. Pero en plan de… En plan de… Wow, man, that sounds really good. Tuex, two players in the K.O. Damn, that's good. Oye, perdona. En español es dos X, K.O. Y en brasileiro es… Y en otros idiomas… Hay idiomas que no tienen X. O sea, que… Que literalmente es en plan… Que será dos K.O. Porque la X no… ¿Sabes? Es raro. Yo quiero oír a los japoneses y a los coreanos decir el nombre de este juego, ¿eh? Yo también, yo también. Va a tener tela, va a tener tela. Ya, se lo van a inventar. O sea… Pero van a decir algo totalmente diferente. Claro. Va a haber algún país, cien por cien, que lo va a traducir, pero muy a su manera y no va a parecerse en nada. Tiene toda la pinta. O sea, un nombre totalmente diferente. En algún país hay que decir… En algún país hay que decir… LOL Street Fighter y hasta se va a quedar tan pancho. Pero creo que a lo mejor esa parte puede ser la más confusa. Pero bueno, también te digo que esto probablemente de aquí a un año será el debate que… Wow, ¿os acordáis cuando hablábamos del… Ni te acordarás del nombre, ¿sabes? Seguramente en plan de… Pero bueno, yo sí que verá que… Objetivamente, por mucho que a mí me mole el juego y tal, yo creo que… Yo… Igual estoy en una cámara de eco que flipas y todo eso, pero yo el feedback que he leído del nombre es negativo. Por lo menos en los círculos en los que yo me muevo, que es gente lolera, gente de fighting, Reddit, Twitter y tal… Hay poca gente que le ha dicho, me flipa el nombre, por… Yo poca gente he leído en plan de que le… Como mínimo ha entrado en plan de… Ya veremos, ¿no? Un rarete, sí. Sí. Pero bueno, dejando de lado el nombre, también dijeron que… Las fechas que sea el año que viene… ¿Cuál? Bien. Bien. Y que sea el año que viene, que sale en PlayStation 5, en Xbox Series S y en… Y en PC. O sea, que… Nice. Que creo que es el primer juego de Riot como Riot que sale… Que se va a salir en múltipla forma, ¿no? De salida, por lo menos. Sí. Eh… Creo que sí. Diría que sí, ¿no? No tiene ningún juego de consola, ¿no? Riot. O sea, el valor anzor de PC, LOL también… A ver, han salido los de… Los de Riot Forge, sí. Los de Riot Forge, sí. Claro, pero son juegos independientes, ¿no? Claro, pero no es uno de los… O sea, lo principal es… Los abraza Riot, ¿no? Claro, o sea, los principales de Riot yo entiendo que son LOL, Valorant, el Wild Rift… Y si quieres contar el TFT, ¿no? El TFT puede jugarse en móvil, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pero tampoco fue de salida igualmente, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, sí no ha aparecido. Sí, y luego para la peña que está preguntando, está confirmado que es Free2Play el juego, o sea, eso ya lo dijieron. Lo primero que… Que juego Free2Play. Bueno, yo creo que es imposible que Riot, a día de hoy, haga un juego que no sea Free2Play, ¿eh? Ya. Sería muy raro. Me parece inviable. O sea, me parece inviable. Tienes… A toda tu comunidad la tienes tan masticada en eso que ahora le sacas un juego y les dices… Hola, buenas tardes. 40 pavos. No, imposible. Perdón aquí. No, pondrán las skins y ya está. Pondrán skins en el juego. A ver, es un modelo de negocio, ¿no? Es un poco la marca. Claro, o sea, tienen otra manera de multiplicar las cosas, pero quiero decir, tienes a tu público muy, muy acostumbrado a eso y de repente les dices que no pasa nada. O sea, que podrías hacer un juego que estuviera guapo, yo qué sé, en plan… Un juego de historia, 30 horas y decir, pues 40 pavos. Y no pasas bien nada. Pero la gente que sigue a Riot, ¿no? O que pilla los juegos de Riot… Pero es un multi. Es un multi. …te van a decir en plan… Bro, no he pagado un juego tuyo en toda mi vida, voy a pagar ahora. Yo creo que es como marca de la casa ya, ¿no? Que los juegos de Riot, de Riot son free to play. Sí que los del Forge lo veo como otra cosa. Pero los de Riot Games, yo creo que ahora ya hasta las alturas… No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Sí, ya sería un poco extraño. Yo tenía mis dudas con este. Digo, igual se van a atrever, pero no, no, ya dejaron crear free to play. Eso, que salen consolas, que es el año que viene. Y lo que sí han dicho que está bastante guay es que el año pasado fue un poco el año del silencio. Literalmente dijeron el año pasado fue el año del silencio. Y este año va a ser todo lo contrario. O sea, que este año han dicho ya que van a estar actualizando constantemente, que va a haber varios eventos alrededor del mundo donde se va a poder jugar al juego, que al final de este año habrá una demo para jugar en casa. Que, por cierto, para quien no lo sepa, en la web del juego ya podéis hacer el app para que os toque el código. Yo ya he hecho el app. Así que quien no quiera… Hay una encuesta. Haces una encuesta rápida, te piden unos datos y te preguntan si ha jugado Street Fighter, si ha jugado a LoL, en plan un poco cómo te manejas con los juegos de lucha y juegos de Riot. Y voy a pasar el link ahora y ahí como van a repartir betas, códigos de betas entre la gente que… Bueno, tienes ganas tú de este juego, Sharin, porque yo siento que va a haber mucha gente que va a probar los Fightings por primera vez con esto. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy de jugar Fightings. No he jugado nunca. Habré jugado en casa de algún amigo alguna vez. Algún Smash timidín, ¿no? Sí, algún Smash y un par de partidas de haber jugado a uno de los primeros Tekken en casa de un colega, ¿sabes? En una consola de mierda. Pero lo saca Ryo y tal no sé qué y ya dices, venga va, le voy a dar un try, ¿sabes? Me lo voy a pillar y como además es free to play y tal no sé qué, dices, venga va, me lo voy a pillar y voy a jugar, voy a ver qué tal. Yo creo que es un juego que como mínimo va a hacer que mucha gente pruebe el género. O sea, yo tengo la duda de la retención que luego pueda tener eso porque al final es como, bueno, ¿quién de esta llamada no probó Valorant cuando salió? O sea, me refiero… Sí, sí, sí. ¿Y cuánto jugáis todos los días a Valorant ahora? O sea, me refiero… Es un poco lo mismo, ¿no? Para mí, para mí el… Para mí este juego es… Yo lo he dicho muchas veces en mis vídeos y todo eso que la gente no lo sepa, yo el juego ya lo he probado bastante, he podido jugar bastante, o sea… Y yo creo que es un juego de lucha que no es para todo el mundo en el sentido de… Es más complejo de lo que podía la gente imaginarse que iba a ser un juego de Riot, ¿no? O sea, yo creo que es un juego que está hecho para la gente que realmente le gustan los juegos de pelea y quiere invertir tiempo y… Claro, pero eso entiendo, ¿sabes? Pensando un poco más a largo plazo porque igual que decimos que el modelo de Riot es que los juegos sean gratis, también su modelo es que el juego te valga, pues como quien dice, para toda la vida, ¿no? O sea, ¿tú crees que sabiendo cómo son los ciclos de los juegos de fighting realmente es posible hacer un juego que te dure, vamos a decir, 10 años? Entiendo que el hacerlo para la gente que realmente juega asiduamente a los fighting te acerca a eso, ¿no? Porque si es un juego para casual, enfocado a gente que habitualmente no juega al fighting, ahí ya creo que es imposible que puedas fidelizar a ese público, ¿no? Pero siendo dirigido a lo que es la comunidad del fighting, quizá puede ser el primero que lo logre, ¿no? Porque no hay ningún juego que te haya durado 10 años, como a muchos te sale una revisión, en vez de jugar al Street Fighter V, pues juegas al VI, o al Smash de Lea Wii U, juegas al de la Switch, por el melee, ¿no? Que es eterno, pero lo normal es que la gente salte a otro juego, llegando a cierto tiempo. A ver, de manera masiva no ha pasado nunca, porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que sigue jugando al melee o gente que sigue jugando al Street Fighter II y tal, pero es verdad que normalmente los juegos son revisionistas, o sea, como que va saliendo Tekken 5, Tekken 6, Tekken 7, Tekken 7. Entonces, estos sí podrían ser un modelo de negocio como el League of Legends, pero en el LoL se decía lo mismo. Me acuerdo cuando empecé a jugar al LoL, que era en plan de esto algún día, ¿sabes? Salá el LoL 2. Ya, parará. Parará. Entonces, yo igualmente, cuando digo que vas a ir a un juego para gente que le gustan los juegos de lucha y tal, es como que mucha gente se asusta, pero yo creo que… Yo no creo que el Valorant, por ejemplo, por poner un ejemplo de un juego que sale ahora, sea un juego fácil. O sea, para mí Valorant no es un juego fácil, tío. No, a ver, lo que caracteriza también Valorant y LoL, ¿no? Es que empezar a jugar es muy fácil, pero si quieres masterizar hay una de capas luego que tienes que meter la vida. Intuyo que vas por ahí, ¿no? Exacto. O sea, para mí el juego es sencillo de entender en el sentido de… Al final cualquiera puede entrar y los especiales del juego, los movimientos son como el Smash. Es dirección y botón. Eso es sencillo. Pero luego las mecánicas y todo lo que se puede hacer, sí creo que tiene bastante profundidad. Pero ya te digo, creo que muchos de nosotros hemos perdido la perspectiva de a lo que estamos jugando porque el LoL es un juego imposible. Yo lo digo de verdad. O sea, el LoL a día de hoy, meted a un colega ahí dentro y vais a flipar. O sea, el LoL es un juego imposible. Es que es verdad. O sea, yo entiendo que… O sea, el LoL obviamente… Los mobas son rocosos, ¿eh? Jugadores nuevos es difícil meter, pero yo creo que tienes que tener como una voluntad férrea de quiero entrar ahí, ¿no? O sea, no es algo de una tarde porque se puede hacer. En mi stream hay gente de… Empezó hace un mes, ¿qué campeón me recomiendas? Voy poco a poco. O sea, hay gente que entra nueva al LoL, pero como que tienes que tener muy claro dónde te estás metiendo y decir, vale, voy a tener que invertir bastante tiempo hasta que como mínimo sepa lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso en un fighting no te pasa porque aunque te peguen una paliza, aunque realmente estés jugando a un 20%, creo que lo puedes realmente disfrutar, ¿no? Aunque seas el típico machacabotones, tú ves que tu personaje hace cosas y más o menos lo entiendes, ¿no? O sea, en ese aspecto es mucho más sencillo por complejo que sea el sistema de combate. Yo creo que depende mucho de la player base que tenga el juego porque eso influye mucho en el matchmaking, más que nada. Porque, por ejemplo, la gente que juega a juegos con mucha gente están acostumbrados a… Por ejemplo, tú juegas al LoL o al Valorant y te va a poner con gente de tu nivel. Pero tú te pones hoy a jugar al Dragon Ball FighterZ y no hay gente de tu nivel. O sea, tú entras ahí y te va a poner con gente que te va a meter… Yo te digo que es posible que entres ahora al Dragon Ball y te hagan un 100 a 0. 100, ¿eh? 100 a 0. Y es en plan… Eso a ver quién lo aguanta, ¿sabes? Pero creo que el… Creo que el… El proyecto te lo iba a decir, perdón. El 2X… Es que creo que con el 2X lo que sí que va a pasar es que mucha gente va a empezar y luego el factor estrella del juego, que es… Y creo que la idea del título y de que este juego… Es que este juego se juega con un compañero. Esa es la idea que yo creo que Riot es donde va a apostar todo lo gordo del proyecto. Porque al final sí que es verdad que los juegos de Riot que más han triunfado han sido Ballon and y LoL, posiblemente. Y lo que tienen es que juegas con amigos, muchas veces. O sea, poca gente conozco que juegue el casual que no juegue con colegas. Los que jugáis solo Q solos, eso es porque sois unos desquiciados ya. Quiero decir, y el Ballon es malo lo mismo. Entonces, que sea un juego que tienes que jugar con alguien, yo creo que es ahí donde va a apostar toda la… Sí, si lo juegas de jajas… O sea, no hay mucha gente que se juegue de jajas estos juegos. Y en plan, lo juegas una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Dices, me voy a echar una solo Q. Porque en ese punto a ti no te importa ni subir, ni bajar, ni el ranking, ni nada. Es en plan, si juego con mis amigos, bien. Si no, te vas a jugar un single player, ¿no? Para mí… Yo tengo un vídeo en el canal de YouTube hablando de eso también. Por cierto, spam desvergonzado. Yo tengo un canal de YouTube donde subo vídeos del 2X, así que podéis ir a verlo porque voy a subir 200.000 vídeos de este juego. Perfecto. Por si alguien lo ha dado. Cambiálo en el chat. Pero bueno, para mí este juego… Yo no sé si le va a salir bien, ¿vale? Pero la idea que ellos tienen es que este juego se juegue con otra persona. O sea, la idea del juego es que tú juegues con otra persona y que tú… Claro. Que se pueda jugar solo, pero el juego está pensado y las mecánicas del juego son para jugar con otra persona. Igual que hemos dicho… Exacto. No, no. Igual que hemos dicho que lo de que sea free to play y que lo de que sean juegos para muchos años, yo también veo como una de las partes de identidad de Riot que sean juegos muy sociales. Todos lo son. O sea, yo creo que todos tienen un poco ese plan. Quizás ser más individual al final es el TFT, pero ellos sí que te lo venden como juegos de traer a tus amigos. Porque es eso. O sea, el LoL, sobre todo, si no estás jugando con alguien, es prácticamente imposible. Y si quieres, como digo, conseguir afianzar player base, necesitas que haya una comunidad real. Y es más fácil hacer una comunidad cuando hay gente entrando y saliendo en grupos, ¿no? Así que yo creo que forma un poco parte también de lo que es el plan de negocio, ¿no? Si lo quieres ver así de Riot. Yo creo que ellos tenían muy clara una cosa, que es que la gente que está haciendo este juego son personas que conocen muy bien la comunidad, que conocen muy bien los juegos, que han trabajado en otros juegos y que sabían que a lo mejor para romper un molde había que hacer algo nuevo o intentar algo distinto. Y a mí me parece interesante que hayan intentado… Y no sé si os acordáis, yo vine al programa hace un montón de tiempo y hablé de esto y dije, yo creo que este juego va a tener Duocue. Que yo creo que este juego va a ser que pueda jugar con gente porque Riot hace muchísimo hincapié en jugar con amigos, jugar con gente, factor social, dentro de la medida lo posible. Entonces, cuando yo probé el juego, para quien no lo sepa, en el juego tú puedes jugar uno contra uno o dos contra dos. Y de hecho puedes jugar uno contra uno, dos contra dos o uno contra dos también, si quieres. O sea, si sois tres… Claro. Puedes hacer como el Wild Tournament tú, uno contra dos, apuñetado. Exacto. Entonces, la cosa es que tú eliges dos personajes, ¿vale? Y tú puedes jugar solo llevando a los dos, como en cualquier otro juego de pelea que tú llevas dos personajes. Pero han hecho una cosa bastante guay que es que el gameplay, cuando juegan dos personas, en ciertos aspectos, cambia ligeramente. Pero, ¿cómo es esto? Porque lo fácil sería, vale, si jugabas con un amigo, tienes un 10% más de daño, ¿vale? O alguna mierda así que dices, vale, pues de manera artificial, buffas el jugar en pareja y ya está, ¿sabes? Pero eso es una mierda. Pero, por ejemplo, cuando yo jugué, pues había una asistencia de Darius, ¿vale? Que tú llamabas a Darius y Darius salía y cargaba un hachazo, y lo pegaba, ¿vale? Si tú juegas solo, tú llamas a Darius, lo carga y lo pega. Si juegas con un colega, mientras se está cargando el hachazo, se puede mover. Se puede andar adelante y hacia atrás. Claro, eso si otra persona no lo está moviendo, tú no lo puedes mover. Es una ventaja. Entonces, es un gameplay distinto simplemente porque la otra persona son dos en lugar de uno. Entonces, era... De hecho, los desarrolladores, cuando hablábamos, eran plan... Ellos decían que tenía muchísima ventaja jugar solo. Muchísima ahora mismo. En plan, pensad que tú estás haciendo un combo, llamas... Y en mitad de un combo para que tu amigo... Cuando tú llamas una asistencia, si estás jugando solo, es apretar un botón. Si juegas con otra persona, le tienes que decir, dale. Le tienes que decir, entra, sal... También, hay una mecánica, que la tengo en un vídeo también que lo explico, que tú en cualquier momento, cuando te están pegando, tú apretas un botón que hay y tu compañero entra y te libra del combo, ¿vale? O sea, tú te están pegando, apretas un botón... Esto se gasta, ¿vale? Es una mecánica defensiva. Tú apretas un botón, entra un compañero y te libra del combo. Vale, pero cuando juegas con pareja, el que decide cuando entra es tu colega, no tú. Hostia. Entonces, claro, se daban un montón de situaciones muy graciosas, en plan, estás jugando, te están pegando un combo, el colega no está atento y no rompe el combo. O a veces te están haciendo un combo super flojo y el colega gasta el recurso y rompe el combo. Y tú, ¿pero qué haces, hijo de puta? Que ahí no hay que hacerlo, ¿sabes? En plan, se daban muchas situaciones muy graciosas de eso todo el tiempo. En plan, o me acuerdo que me puse... Estaba Adrian Riven por ahí, no sé si lo conocéis, el chico que juega al LoL. Pues yo me puse a jugar con él y nos pusimos en una setup a coordinarnos un rato, a decir, vale, cuando yo haga este combo, en el tercer piño te doy con el codo y entras. Y era del palo, ¿sabes? Y entonces nos poníamos a intentar inventarnos el juego. Y a mí, por ejemplo, yo soy una persona bastante hardcore de los juegos de pelea y a mí la idea de jugar con alguien, al principio, no me entró muy bien. En plan, yo dije, joder, yo quería un juego de uno contra uno. Pero cuando lo probé, dije, aquí hay algo, ¿sabes? Digo, aquí hay algo que yo creo que puede hacer que, por ejemplo, gente... Que tú seas un tío que es muy malo y a lo mejor con un colega muy bueno, te metas de dúo y más o menos puedas jugar. Te van a canear, ¿no? Pero en plan de, joder, jugar con tu colega y decir, oye, cuando te diga ya, entra, rompe el combo, pega un par de piños o yo te guío en el combo, ¿sabes? Yo te digo lo que tienes que hacer. Vale, levanta, tal. Entonces, como eso no ha estado en ningún juego de pelea de los que hay, pues me parece muy interesante el sentido de poder jugar con un amigo y ver hasta dónde se puede llevar eso. Que luego puede pasar a otra opción, que es que esto no cuaje y se juega uno contra uno. Y si pasa, pues... Ya. Pero yo creo que Riot va a forzar en los torneos oficiales. Al menos el primer año yo creo que va a intentar que la categoría oficial de torneos sea el 2 para 2, yo creo. ¿No crees que podría haber la posibilidad de ambas? O sea, una categoría 1 para 1 y otra de 2 para 2. Sí, seguro, pero le dará más importancia a la 2 para 2. Claro, pero lo que dijeron es que la idea era que estuviera todo mezclado, ¿no? O sea, es un plan... Ellos han dicho que su idea es que los torneos sean abiertos y se pueda entrar en pareja o en solo y esté mezclado. Vale. Que era su idea, pero que si no surgen no lo van a forzar. O sea, en plan... Ya, si ven que hay mucha diferencia, que no se puede... Exacto. O sea, que no... Yo lo entiendo que hagan eso, ¿no? Porque me acuerdo cuando salió el Valorant, que había muchas dudas. No sé cómo lo ves tú en el tema de la comunidad de fighting, pero que había muchas dudas en plan de... Bueno, bueno, sí, sí. Saca Valorant, saca lo que tú quieras, que la gente es muy fiel. Sobre todo a ciertos juegos que lleva jugando mucho tiempo y la gente va a seguir jugando counter, ¿sabes? Y el Valorant igual se va a comer una mierda. Y también me da la sensación de que Riot dice, vale, vamos a hacer un shooter, pero vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a hacer un par de cosas o tres que sean innovadoras, porque si sacamos un counter 2, nadie va a jugar al juego. Van a seguir jugando al juego de siempre, ¿no? Si le sacas exactamente lo mismo. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que la apuesta es hacer algo diferente. Y aparte creo que llegan en un momento que está bien, porque en los juegos de lucha suele haber un poco... Para hacer una idea está el mundo del 3D, ¿no? Que es el Tekken. Sí. El 2D, que suele ser Street Fighter. Luego está el Smash, que va aparte. Y luego suele haber un nicho que es el... Los anime games, ¿no? Por así decirlo. Ah, ya. Mario de sus cap, con tal. El Dragon Ball. Y ahora ese nicho está un poco en un limbo, porque Dragon Ball está ya un poco cayendo. Entonces yo creo que van a entrar en un momento muy bueno para ellos. Muy bueno en el sentido de que muchísima gente está esperando que llegue un tag game como el Dragon Ball, como el Marvel, porque no hay uno actual que se juegue mainstream, como fue el Dragon Ball en su día. Y yo creo que por esa puerta va a entrar fuerte. Y bueno, yo creo que en España el juego... ¡Hombre! En España la IP del LoL tira una barbaridad. Sí, el juego va a pegar y ya me encargaré yo de que pegue, vamos. Ahí está, Sarin. Confiamos en ti. Pues muchas gracias, Sarin, por venir. La verdad es que visualmente el juego es una locura. Los ha puesto Gameplay Carasho, es una barbaridad. Cuando haya más noticias del... del Pre-Edele, ahora tu ex KO te llamaremos. Joder, eh. Te has invitado todos los miércoles, Sarin. Todos los miércoles, eh. Es que vaya a puto nombre, tío, esto. Se lo ha pensado. Jordi se lo ha pensado. O sea, iba a decir el nombre, se lo ha pensado y acaba diciendo primero Project L. Sí, la verdad es que sí. Durísimo, eh. Va a costar, eh. Va a costar. Puedes venir todos los miércoles, que ahora está la camp que está Samuel jugando, que es español. Va a jugar hoy, si no recuerdo mal. O sea, que el mío crees que viene podría venir a actualizar la situación, también te digo. Sí, sí, me pasaré. Mira, voy a dejar en el chat un vídeo para la gente que no ha jugado nunca un juego de pelea en su puta vida y quiere empezar con este. Yo creo que ese vídeo está muy bien, para que la gente le eche un ojo. Es un poco de spam, pero creo que el vídeo es realmente útil. Vale, vale. Y nada, pues sí. Para los interesados, ahora mismo está siendo el mundial de Street Fighter este fin de semana. Y lo estoy transmitiendo todas las noches. Hay un español. Lo tiene complicado ya, porque ayer se estampó como un animal. Sí. Pero esta noche vuelve a jugar y habrá que animarle. Así que... Oye, yo personalmente animo a la gente que siga los fighting, que son la polla. Yo vi la final del Street Fighter, de la LVP, en Barcelona y fue una locura. Estuvo guapísimo. O sea, que todo el mundo en los fighting a tope con ellos, que es gente majísima. Y gente que le da mucho al jueguito, eh. Esta gente no para de darle... No, no son humanoides. Esto no hacen lo de humanoides, eh. Esto no paran. Le da todo lo que al jueguito. Hay que jugar, tío. Hay que jugar, hay que jugar. Gracias, Sharin. Un besanto. Te dejamos libre. Gracias, Sharin. Enorme, enorme. Que vaya muy bien. Chao, Sharin. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del programa. Antes que nada, muchas gracias a Clínica Viera, NVIDIA y Cacaolat por acompañarnos un día más en nuestro programa. Muchas gracias a todos vosotros. Un día más haciendo varios esports, como dice el nombre. Esports Maniacos, efectivamente. Muchas gracias a vosotros, que hoy al chat le veo... Hoy al chat le veo especialmente guapo. Podríais estar más guapos. Y este peloteo y este peloteo. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Podríais estar más guapos con, por ejemplo, una camiseta de Malayos Koi que sorteamos todas las semanas, efectivamente. Hoy es el sorteo de la camiseta, de hecho. Hoy es el sorteo. Sí. De la camiseta. Malayos Koi, Heretics, Giant X, la que os mole. Gentlemates, guapísima. Si hoy llega a vuestra casa, os la mandamos. Así que suscribirse, que además es una vez a la semana. O sea, que son cuatro al mes o incluso más. Depende del mes. Muchas gracias a todo el mundo por suscribirse. Ya veo cómo os vais suscribiendo. Mirad que no seáis cadukers, que os estoy vigilando. Estamos en 3.050. Ya pueden remar, ¿eh? Hay que mantenerse al menos por encima de los 3.000, no me jodas, ¿eh? No podemos volver a bajar de los 3.000, ¿eh? Encima de los 3.100, diría yo incluso. El chaval que acaba de entrar y el primer mensaje que ha puesto es, bueno, chavales, que resaca, tú también te puedes suscribir, delgado, tío. Tú también puedes. También, coño. Es el público que queremos, joder. Aunque si estás de resaca, difícilmente encontrarás el Prime, ¿no? Pero pídele a alguien de tu familia que lo busque por ti. Y ya sabéis que todos los que veo que tenéis el Prime libre y no está en este canal, doy por hecho de que se lo habéis dado a Zorin. Vosotros sabéis lo que hacéis. Probablemente, ¿no? Intentando buscar, pues, opiniones basadas, ¿no? De... No, iba a decir de The League of Legends, pero él... De la vida. Sabe de todo, ¿no? En verdad sabe de todo. Es un filósofo. El Prime a Zorin. Vale, ahora sí. Él sabe de la vida, en general. Vamos a pasar con la segunda sección del programa de hoy, que ya veo cuánto nos dura a lo mejor tu programa, gente. Pero es el parche de KakaoLat. Un aplauso para el parche, coño. ¡Grande, KakaoLat! Ya sabéis, todo el chat poniendo Noted. Muchas gracias, KakaoLat, por acompañarnos en esta sección, porque os vamos a enseñar lo que tenéis que jugar o dejar de jugar para subir en un solo Q. Y, bueno, si no habéis solo Q, lo que vuestros propiedades favoritos van a jugar, efectivamente. Así que, ¿qué ha pasado en el parche? ¿Qué ocurre en este parche? Hay bastantes cambios. Hemos destacado unos cuantos con los que nos pararemos, ¿vale? Pero vamos a empezar con el primer campeón en el que nos vamos a parar. Os recordamos que, como siempre, si queréis leeros el parche entero, os vamos a dejar el link en el chat para que veáis todo el parche tranquilísimamente. Os lo voy a pasar ahora por el chat. Pero, como no lo vais a hacer, os quedáis aquí y escucháis. Pero vamos a destacar lo más big del parche, ¿no? Por ejemplo, el cambio a Bardo. ¿Qué pasa con Bardo? Pues a Bardo le van a reducir el crecimiento de armadura de 5,2 a 5. La velocidad de ataque a nivel 1 se la suben un poquitín de 0,625 a 0,658. Y la velocidad de ataque se la suben también un poquitín. ¿Cómo cambian esto con la pasiva? Pues también han cambiado la pasiva de 35 más 14 por cada 5 campanas de daño. Ahora va a tener 35 más 10 por cada 5 campanas, pero le suben un 10% del daño de poder de habilidad a la pasiva de Bardo, que se llama llamada de viajero, ¿vale? En cambio, también, las cadenas cósmicas le han subido el escalado de AP, por lo que quiere decir que Riot os está animando un poquitín a que probéis el Bardo AP. Enfreak, ¿puede que este buffito a Bardo tenga que ver con la posible futura skin de Keria, tío? No, no porque nunca los de balance, jamás, jamás se han hablado, se odian a muerte y nunca jamás nadie de balance se ha dirigido la palabra con absolutamente nadie que está a cargo de hacer skins, jamás. Y por supuesto que es un cambio simplemente pensando en la viabilidad del juego, ¿no? Y que el juego esté sano y esté bien balanceado. A ver, la subida de porcentaje de escalado es muy gorda, es muy gorda, lo que pasa es que el Bardo estaba a nivel de AP muy mal. O sea, los ratios de AP eran muy malos y normalmente se jugaba al Bardo sin, o sea, para que nos hagamos una idea, si se sigue haciendo la misma build de siempre, que se está haciendo ahora mismo, este cambio es un nerf. Para que la gente se haga una idea. O sea, sería un nerf si se hace exactamente la misma build que se están haciendo ahora, este cambio sería un nerf. Porque nadie está comprando absolutamente nada de AP. Absolutamente nada. O sea, todo es Solari, Redención, Mikael si es necesario. Te haces todo ese tipo de ítems. De hecho, he visto varios bardos que se hacían incluso tanques. O sea, se hacían el... No me acuerdo nunca cómo se llama. El rocren o rotren o no sé cómo. El rocren caénico. Ese. O sea, te haces ese tipo de cosas de básicamente bardo tanque, porque el escalador era muy malo. Suficiente como para que la gente cambie la build, habrá que probar la build. Habrá que probar la build si vale la pena. Nunca he sido muy, muy fan de que subiesen los escalados a los supports, porque los supports de lo que se benefician, si tú quieres que un support se juega mucho, lo que le beneficia es que le subas los daños base. Porque los supports... Daños base a poder ser de la habilidad que se maxea. Porque un support normalmente no llega a nivel 18. Entonces... Y no tiene mucho dinero para comprar muchos ítems y poder escalar muy bien. Entonces, lo que realmente le renta es, en fase de líneas, que es donde el daño importa para un support, que le subas los primeros niveles de una habilidad, le subas bastante el daño. No es el caso para el bardo. Hay que verlo, porque el bardo es un campeón rarete en ese sentido. No es un support al uso. Pero quiero verlo. Si cambiando mucho la build realmente sale beneficiado. Porque es que si no, se va a seguir jugando el mismo bardo que ahora. Y si se sigue jugando el mismo que ahora, es más nerf que buff. Yo tengo una curiosidad con este buffo en concreto. Que es si existirá la posibilidad, lo menciona en el chat, pero lo primero que me vino a mí es... Le han subido la velocidad de ataque. Le han subido escalado en la pasiva. Se podrá ver en solo línea, rollo, lo que tendría que ser Lissandra. Que Lissandra no se juega por números. Pero de esto de simplemente puseo, me muevo, estoy como para cancelar al que tengo delante. Quiero verlo. Estoy seguro de que alguien va a experimentar con eso. Y oye, yo por ahí veo que pueda asomar como el laboratorio de Pochipom, ¿no? A ver a quién se le ocurre sacarlo y me llamaría bastante la atención. A mí me interesa casi más eso que el bardo de suporto, honestamente. Yo el otro día lo jugué jungla, pero es que limpia muy lento. Pues te va a tocar jugar otro campeón que mencionas más tarde, entonces. ¿Por qué te hiciste eso? Porque me equivoqué. Cambié lo de la partida rápida, ¿sabes? Sí. Cambié y lo tenía puesto de jugarlo de suport. Y cambié y dije, vale, lo voy a poner de... Quería jugar otro suport y se me quedó el bardo como segunda opción y la segunda opción que tenía era la jungla. Y no me tocó suport, me tocó la segunda y era bardo. Yo pensé que iba a suport a un pancho y de repente salgo y me dicen, ¿dónde vas? Digo, pues a bot. Y me dijeron, ¿qué eres jungla, imbécil? Claro, vale. Un saludo. Y la verdad, o sea, tiene como muchas habilidades que podrían ser buenas en la jungla. Si le diesen más limpieza, rollo, no solo la velocidad de ataque que le están dando, le das de repente lo que le dieron a la rel, más 300% de daño a los monstruos. Lo que le han dado a Cira ahora, por ejemplo. Sí, y sería una locura. Sería una locura porque es muy buen champion para moverse rápido, es mucho más fácil siendo jungla recoger muchas más campanas. O sea, sería un jungla muy guapo de ver. Pero es que limpia a mí me... O sea, ya el primer clear estuve sufriendo bastante y digo, espérate que me mata la jungla. Bueno. Al final, bardo, que va a recibir un buffito en su vertiente AP, el que recibe un buffo muy interesante, es el siguiente campeonato que vamos a hablar, que es Jace. Buffo para Mirwin, gente, apunten. El Jace. El daño de ataque sube 57 a 59. La W, campo de rayos que es W cuando está San Belé, sube la restauración de maná y sube el daño mágico por segundo. Y la E, golpe el tormentoso, que es la E también de la forma melee. Novedad, inmovilización científica. Ahora inmoviliza a los enemigos con el lanzamiento inicial. Nota, funciona de manera similar a la inmovilización de la R de Lee Sin. Cuidado con esto. Toda de amarillo, porque la regeneración de maná es una cosa muy god en Jace. Daño extra. Nunca nadie se va a quejar. Y creo que la novedad en la E le va a venir muy bien también. A ver, al final, en este tipo de campeones, maná te diría que equivale a daño, realmente. O sea, porque muchas veces por lo que te tienes que ir de línea es porque no te queda maná. O no puedes tradear tanto porque necesitas maná para que te compense. Entonces, yo creo que lo que te están dando es poder estar mejor en línea realmente, ¿no? Así que yo creo que está bien. Es verdad que sobre todo en top lane lleva mucho tiempo sin ser muy meta. O sea, tuvo su época en mid lane y demás. Y yo creo que es un campeón que le da mucha variedad. Porque es uno de estos personajes que, siendo strong side, es ranged. Al final, como tiene esta capacidad también de jugar melee, pues yo creo que es un personaje que encaja perfectamente en el rol. Y que yo creo que quieren que sea como mínimo viable. Es verdad que hay gente que lo juega. De hecho, la League lo hemos visto. Lo jugó Midwine y demás. Pero que es un personaje que yo creo que habilita también que se juegue mucho más con posiciones de estas de Pogue, ¿no? Viendo que el Varus ha sido tan dominante durante tantísimo tiempo. Ahora lo nerfean y tal. Yo creo que va a ocupar un poco ese puesto para que se pueda seguir jugando a este tipo de compos. Porque es un arquetipo que yo creo que es vistoso y en verdad a la gente le mola verlo. También estoy viendo que hay gente en el chat comentando que hay algunos OTPs que se han quejado de que la E cambia la mecánica completa del campeón. Así que habrá que ver cómo se adaptan a esta nueva mecánica de la E. Habrá que ver cómo se adaptan a la E. Por recordarlo, pasó con Sindra cuando le cambiaron también precisamente la E. El dispersar a los débiles que lo tocaron ya era un año, un año y pico. Pero que le cambiaron cómo era el orden del combo con la Q. Y los OTPs, claro, son los que están más acostumbrados, los que tienen más automatizado una manera concreta de ejecutarlo. Pero en dos semanas se han acostumbrado. O sea, no me parece que sea una cosa muy, muy relevante, honestamente. Ahí está. Vamos a pasar al siguiente campeón de nuestro parche que destacamos. Este os va a gustar. ¿O no? Ya depende cada uno de lo que le apetezca en su vida. ¡Casante! ¡Hiru y Goguen! Le han aumentado la mitad básica y le han aumentado el maná básico. A cambio, hay cambios en distintas cosillas. Por ejemplo, la Q ya no ralentiza durante Órdago. La W, pionero. Sí que la han subido a la relación de armadura adicional un 35% y la relación de resistencia mágica adicional un 35% también. Esto sí. Te tanquean un 85% la W. Es una salvajada, tío. Órdago ya no reduce el tiempo de canalización mínimo a 0,5 segundos. Y Órdago ya no reduce el enfriamiento a 18, 16,5, 15, 13,5, 12. Básicamente, con el Q y W, el casante, tras usar el Órdago, va a ser más débil. Básicamente. Y en la E lo que han hecho es que la velocidad del deslizamiento ha bajado. Tanto cuando la tiras al aire, como cuando la tiras a un aliado, como cuando la tiras en Órdago. Y en Órdago ha bajado bastante, de hecho. He estado hablando con un... Esta mañana con un High Hello Toplaner que suele estar en Master Grandmaster. Me ha dicho que parece que de verdad es un nerfeo. Que casante se siente peor jugarla ahora. Supongo que hay que acostumbrarse también, lo que he dicho yo. Digo, hombre, tendréis que acostumbrarte y que salga una nueva build seguramente. Y que en Challenger Master hacia arriba, Karasu, el WinRaid ha bajado un 3%. Que me ha dicho que eso, para lo que suele ser, es muy tocho. Es mucho, pero hay que decir que es un cambio que yo no creo que deje al campeón débil. Pero sí que cambia mucho. Entonces, hay un montón de trades, sobre todo de All-ins. Porque le han tocado sobre todo cositas con el Órdago. Que en cuanto te lances hacia adelante, donde antes no morías, ahora sí vas a morir. Y hasta que no se acostumbre la gente a medir mejor esos límites, evidentemente va a bajar el WinRaid. No me extraña que baje a un 3%. Aún así, todo lo que tiene el campeón lo sigue teniendo. Es un cambio básicamente numérico. Entonces, yo creo que va a ser eso. Un medio parche de adaptación. Y Casante va a seguir siendo Casante. Porque ahora además es más tanque que nunca. O sea que la parte esta de Wixxay, de ponerte delante de la gente para tanquear, skillshots y todo esto. Está incluso potenciado. Y lo de la E es que es una aberración. No tiene otra palabra. Lo que sí que Toad ha dado la sensación de que va a ser más tankarro y menos asesino. Es que es lo que debería ser, ¿no? O sea, realmente a mí me mola, ¿no? El concepto es el típico de en tu cabeza sonar espectacular, ¿no? Es un tanque pero que también es un poquito así versátil, ¿no? Porque en un momento concreto tal te puedes tirar la ulti y a lo mejor en uno pa' uno o en una tifa te puede venir bien. La realidad es un tanque que era muy muy tanque pero que acabas teniendo un daño brutal y a los carries los deleteas, ¿no? Y eso pues no es sano para el juego ni lo puedes igualar con otros campeones, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien por qué tardan tanto en encontrar el equilibrio. Yo entiendo que, como digo, el concepto es muy difícil de balancear porque un personaje que siendo tanque pega una barbaridad ya en sí lo normal es que esté roto. Así que veremos cómo queda. Yo creo que también es un poco la solución eso, que no se sienta bien el campeón porque muchos de los tanques son como toscos, ¿no? No son rápidos, son lentos en general. Pensad en un Sion, ¿no? Un Sion te pones a cargar la Q, que si te pones un escudo, tiras la E, que lo que es la animación tampoco es muy rápida. Esos son normalmente los tanques, ¿no? Entonces el casante como que atenta un poco con esa idea de que los tanques son lentos y que no son como ágiles y yo creo que va un poco también por ahí. Desde luego. Vamos a pasar al siguiente campeón, que es el siguiente que tengo destacado. Espérate, que lo tengo aquí mirado. Es que me acaba de decir que Arashu creo que se ha tenido que marchar fuerte. No, 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 no. No me he marchado, estoy aquí. Ah, vale, vale, vale. Te he dicho... Vaya cuajada llevas, Jordi. Sí, no, no, no. Es que he leído una cosa de menos cinco y he dicho... A ver si se va a tener que marchar cinco minutitos. Imagínate que se va, se va y... No, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, muy viernes, tú. Tengo una que jugada. No pasa nada, o sea, bien escojado, está bien. Ya que lo has dicho, lo digo para toda la gente. Gente, a menos cinco se cierran las suscripciones y vamos a sortear la camiseta. ¿Quieren participar en el sorteo de una camiseta la que ustedes quieran que la puedan elegir? Pues ya está, aquí lo tienen. A menos cinco se tienen que suscribir ya, pero ya, de ya, de ya. Últimos minutos. El tren va a salir. Rápido, rápido, rápido. Te comento, Jordi, lo que te dice la gente, ¿eh? 3 de 10 en cuajadas. Ya, 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 ni en cuajada gano, tú. Es que es increíble. Ni la cuajada te sale bien, eh. Cuajada raruna, eh. Pasamos al siguiente campeón. ¿Qué es Lulu? ¿Qué pasa con Lulu? Lulu, a ver, es un campeón que a mí me haría muy feliz que volviera a medio. El meta más bonito de League of Legends, no. Pero, cuidado, que ahora Lulu tiene más daño, ¿vale? Han subido el daño del segundo proyectil del 25% del año del proyectil principal al 50%. Se lo han doblado, cuidado con esto. También le han subido el daño a la E, especialmente cuando te la empiezas a subir después de la segunda vez. Le ha subido el daño. Y también le ha subido la potencia del escudo. Base, no el crecimiento. Y el creciente salvaje sí que le han subido un poco el escalado, un 10%. En Freak. ¿Veremos a Lulu en otro lado que no sea support o lo veremos support, pero un poquitín mejor? No, yo creo que lo veremos support. Yo creo que lo veremos support. Me parece lógico que de hecho sea así. Me parece el cambio en la R, yo diría, me da más igual. Sí que es verdad que si puedes ir Shurelias, tal, o sea, puedes acumular un poquito de... O sea, cosas como Shurelia, como el Arden. Está bien, porque son ítems que son muy baratos y que te dan una P medianamente decente. Así que yo creo que aún así puede estar bien el cambio. No me parece ultra relevante, pero creo que puede estar bien el cambio en la R. Lo que me gusta mucho es el cambio en la Q y en la E. La E al final es la primera que te maxeas. No siempre, o sea... A ver, suele ser tres puntitos, si no me equivoco, en la E de la Lur y a partir de ahí ya cambias y pasas a subirte la W, pero son tres puntitos que está bien. Está bien lo que he pedido antes con el bardo, que le suban el daño base, no el escalado. Creo que es muy positivo. Y lo de la Q, que te haya metido simplemente el porcentaje en el segundo proyectil en vez de subirte daño base, está muy bien, básicamente porque no te la maxeas, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno en general. Creo que por el tipo de meta que tenemos, la Lulu está muy cerca de volver a salir en competitivo. Simplemente la estaríamos viendo, de hecho, si no fuera porque el Milio le ha quitado el sitio. Si no, sí que la estaríamos viendo. Y creo que Zeri se vuelve al meta. Creo que las boldlines estas resident sleeper de Zeri Yumi contra Felios Lulu, cosas así, o el Milio por ahí en medio, va a volver. Igual no va a tener, no va a ser el número uno support, porque es eso, el niño fútbol sigue estando ahí y es un campeón asqueroso a no más no poder. Pero creo que la Lulu, de ese tipo de campeones, es el más fuerte en línea. Y cuando vuelvan ese tipo de composiciones, creo que va a volver, 100%. Lo vamos a volver a ver en competitivo y a mí me va a tocar los huevos a dos manos. De hecho, bueno, ya veremos que luego hablaremos de uno de los más bufados del parche, que también es un enchanter, que vamos a flipar. El siguiente campeón, bueno, campeón en este caso es Rek'Sai. Con este, sacad las notas que han cambiado muchas cosas, ¿vale? Vamos a intentar decirlo lo más rápido posible. Dime, Karasu. No, Noted, que saquen el Noted. Sí, sí, saquen el Noted, saquen el Noted. Sube la velocidad de movimiento básica en 5 puntitos, baja la regeneración de vida básica bastante, la verdad, y el crecimiento de regeneración de vida también baja. La pasiva, la curación máxima, sube. No, sí, sube, perdón, sube el porcentaje. Y pone generación de furia de unidades que no sean campeones, los ataques contra súbditos, plantas y guardianes, restauran un 50% menos de furia. La Q, ira de la reina, cuando estás en la superficie. Novedad, tipo de ataque. Ira de la reina ahora funciona como ataque básico en lugar de habilidad, por lo que el tiempo de ataque total y el tiempo entre ataques se basa en la velocidad de ataque de Rek'Sai. Velocidad de ataque adicional. Ira de la reina ahora otorga un 45% de velocidad de ataque adicional durante los tres ataques. Esto otorga un flujo de ataque similar a la versión anterior donde contaba como habilidad. Es decir, con la Q ahora, entiendo que puedes resetear el autoataque con velocidad extra, ¿no? Entiendo que es lo que han cambiado. Algo así, ¿no? Algo así. Te recomiendo un resumen, porque si lees todo lo que queda, se te acaba el programa y no has acabado con la Rek'Sai. Sí. Efectivamente. Recomendación, porque... Vamos a leer, sobre todo... Vamos a dejar el número y hay dos párrafos en la W, hay dos párrafos enormes en la E y está la R también. Vamos a dejar los números y meternos solamente en las novedades. No, normalmente, de hecho, te diría, lee simplemente lo de arriba, que es como un buen resumen de se reduce, no sé qué. Pero lo de arriba es un textaco increíble. Claro, no, no, pero es que encima lo de arriba, lo que sería justo debajo del nombre, que es como lo que te da una pista para no tener que leerte todo normalmente. Es, hemos ajustado todas las habilidades. Sí, hemos ajustado todas las habilidades, me la suda. Vamos a hablar de novedades y cosas eliminadas. La novedad, por ejemplo, de la W ahora es que se ha ido a la superficie, derriba todos los cambios durante un segundo, no es el objetivo principal, y ya no ralentiza a los enemigos un 40% durante 0,5 segundos tras ser derribados. La E se ha eliminado la interrupción de 0,05 segundos al crear los túneles. A cambio, Rek'Sai se introduce los túneles ya creados casi un 20% más rápido. A la E de Mordisco la han metido como novedad que la E, ahora desata un efecto cosmético del impacto crítico a la máxima potencia y le han cambiado los números en general de las habilidades de Rek'Sai. Es prácticamente como un rework, le han cambiado muchísimas cosas. De hecho, Karasu ha habido un poco de polémica en Twitter con esto. Sí, porque ahora tenemos básicamente el tema del reset del auto, que no funciona como debería. Un besito para TrailoJG, que le estoy robando el tuit. Básicamente eso, que el tema de cómo se resetea el auto ahora no cuenta como antes. Y bueno, lo muestra aquí, ¿no? Que el segundo auto no está saliendo a pesar de que debería salir. Y lo explica en otro post el bono de Trailo, en el que básicamente han cambiado un poco la ventana de cómo funciona el auto. Antes es como tenías una parte que no era reseteable, salía el daño y a partir de ahí podías resetear. Y ahora, con todos los cambios que han hecho, pues hay toda una parte no reseteable que es mucho más larga, sale el daño y el reset como que lo puedes hacer muchísimo más tarde y sobre todo en las partes de conseguir como más boost en menos tiempo, pues evidentemente se ve muy afectada, ¿no? O sea, aquí lo dice que lo que le han hecho al autoataque de Rek'Sai en el parche, reseteable es que puedes meter Q, Hidra Titánica y optimizas tu daño porque cancelas la última parte de la animación del auto. No está mal. Bueno, ahora veremos cómo... Ahora toca un poco el darle el timing a los otros personajes de que se acostumbren y sí que, por lo que parece que he leído más, es que está más enfocada a que se haga más Bruiser que puramente asesino como se estaba haciendo, ¿no? A ver, yo creo que todo lo que son personajes así de Snowball son interesantes, ¿no? El poder llegar a verlos. A mí me da un poco de pena que estemos en un meta en el que, pues, sea tan raro, sea tan difícil ver cosas como Nidalee, como, pues eso, Rek'Sai, Elis incluso, porque me falta un poquito esa pata, ¿no? Digamos, para que el meta sea ya realmente rico. Así que yo creo que va un poco también por ahí. Esa es un poco la pretensión. A mí me mola porque son personajes que cuestan, ¿no? Que sean meta durante cierto tiempo. Y creo que, sobre todo, con estos cambios, aparte de que es mejor, me da la sensación de que se va a sentir bien, que eso hace que mucha gente quiera jugar los personajes. Uno de los motivos por los que yo me da la sensación que no se juega mucho la Briar, por ejemplo, es porque es como muy incómodo, ¿no? El que vaya para adelante y tal. Es como clunky a veces. Y creo que con esto se puede ver como más fluido todo, ¿no? A ver, más spammer va a ser. Le han bajado casi todos los cooldowns, bastante. También le han bajado en varias cosas el daño. Y le han quitado ese tipo de meter resets de animación, ¿no? O sea, le han empeorado. Ese tipo de cosas que normalmente se suelen beneficiar campeones de burst. Entonces, entiendo que yo que quieren forzar a que la Rek'Sai sea básicamente una spammer. Se pueda mover rápido por el mapa. Que pueda, eso, ¿no? En peleas, Scaramuza, tal, spamear. O sea, lo que sería... Bueno, todos los campeones Bruiser, sí. Básicamente. Tipo de campeón Bruiser de spamear mucho las habilidades. Y ya está. Y hacerte una build híbrida donde, sí, vas a pegar mucho. Pero más DPS que no tanto salto, te bursteo y me voy. Y yo creo que también, sobre todo, lo de la W. Que puedas meter un knock-up un poco más en área. Porque al final era muchas veces... O sea, llega un punto en la partida en el que con Rek'Sai era casi lo único que tenías, ¿no? La iniciación de Flash W. Y ahora eso es más... O sea, puede ser más importante, ¿no? Es verdad que no es un área gigantesca. Pero que puede hacer que el campeón no tengas tú la sensación de, bueno, minuto 25, se acabó mi partida. Ya no tengo nada que hacer. Al final eso es un poco de utilidad y hace que en teamfight tengas opción de hacer algo. Yo estoy impaciente por ver este parche en competitivo, en concreto, en China. Porque en China sí que es verdad que Lee Sin está ganando una prioridad enorme. Y con estos cambios me da la sensación de que el counter clásico de Lee Sin de toda la vida, que ha sido Rek'Sai, puede empezar a salir más. Y yo creo que, joder, lo comparamos con la jungla que tenemos de Sejuani y este tipo de cosas. Sejuani y Maokai apetece bastante más verlo, tío. De Graves, Nidalee, Elis, Elis, Elisintio, y para mí que Rek'Sai esté como en un spotter. Me apetece que se juegue Chaco en competitivo. Que venga Mumu, que vuelva a Ludir. Pero Ludir antiguo, tú, el que solo andaba. Pasamos a nuestro siguiente campeón. Bueno, este no hace muchas más cosas que hay. Sigue solo andando, ¿eh? Pasamos a nuestro siguiente campeón destacado. Y es que es, bueno, el AD Carry, que ha revolucionado el competitivo y el solo Q. Smolder. Básicamente, a Smolder que han hecho. Le han reducido el progreso de la bola de fuego adicional de la Q. Pero le han ajustado para que cuando matas a un súbdito, tras haberse lanzado a la Q y antes de que lo golpee la propia Q, te cuente como acumulación, ¿vale? Entonces, eso le han ajustado un poco más de calidad de vida, pero le han reducido el progreso. El enfriamiento del W se lo han cambiado. Se lo han subido un poquitín. Y le han reducido el daño inicial al W, que es lo que sueles dar. Y se ha aumentado el daño de la explosión, que es lo más difícil de dar. Y lo que sí que es un cambio, que a mí me parece bien, porque yo estaba jugando Smolder y me parecía rarísimo. Si tiras la R y mueres, no se va a detener. Va a lanzarse. Bueno, está bien. Que antes, si tú estabas lanzando la R y te mataban, se interrumpía. A su madre le entraba depresión. Se interrumpía. Ha matado a mi hijo. No quiero, me voy a casa a llorar. Si llamas a tu mamá y te matan mientras lo haces, la mamá se enfada y tira la ulti igual. Eso es lo que han cambiado. Ya, me cuadra más que si le matan al hijo, su madre se cague en sus muertos. De hecho, para mí, si te matan a Smolder y ya ha activado la ulti… Que pegue más. Que pegue más. Sí, en plan cabreo histórico de su madre y te pega más. Personalmente, seguís pudiendo jugar a Smolder, gente. Sigue haciendo lo mismo. Que es un campeón que cuando llegas a minuto 30, con que hayas jugado menos bien la partida, vas a ganar. O sea, sigue ganando igual la cosa. Y gana un montón de levels 1 que no debería, que es lo peor. Pero bueno. Sí, si lo juegas con el Cometa especialmente, tiene un level 1 bastante interesante. O sea, que ahí lo tenéis. Lo de la doblera es bastante abuso. O sea, limpia bastante… O sea, en general creo que el campeón estaba bien. Simplemente por el hecho de que no siento que no debería limpiar tan fácil. Pero eso tampoco es algo que no hayamos visto antes. Quiero decir, la Sivir también hacía eso. De ser un campeón muy de ultra escalado. Pero por el tipo de habilidades que tiene, limpia muy rápido. Early game. Entonces, es lo que hay. Igual el nivel 1 te pega una Q a la wave y te ha ganado Prío. Pues es lo que hacía el Smolder con la W. Ahí está. Pasamos a nuestra siguiente, bueno, nuestra siguiente campeona destacada. Esta, cuidado gente, esta es interesante. Le han cambiado cosas a Soraka. Que le han cambiado a Soraka. La pasiva, la velocidad de movimiento adicional de 70% a 90%. O sea, ahora es Max Verstappen, Soraka. Francesco Virgolini. Literalmente. Es Max Verstappen, Soraka. La invocación estelar, la curación, se la han subido. El escalado no, gracias a Dios. Pero le han subido lo base, que es lo que decía Enfric. Lo que cuenta. El equinoccio, que es la E. La E va a resiliencia a los enemigos en la zona al instante, en lugar de hacerlo tras un retardo variable. Lo retardo variable, en verdad que... Bueno, no, no, eso es got, eh. Esto es got. Esto es got. Esto es got. La pude meter en el meta, eh, literal. Este puto Soraka de mierda, que no podías... Un segundo. O sea, que te pudiesen salir de esto, porque se ve mucho la animación de la E. Y que hubiese un retraso y que pudiese salir tirando un dash o cosas así, que no fuera instantáneo, tocaba los huevos a dos manos. Y luego plegaria, pues le han bajado un poco el enfriamiento. Perfecto. Bueno, que sepáis que Soraka con esto, sobre todo con la de la E, puede entrar al meta. Buah, ¿cómo me la voy a jugar esta tarde en solo Q? De hecho... De hecho, como os blindpiqué en un Pyke en solo Q, y seáis con terpick de support, piqué al de Soraka, Pyke no va a poder jugar. En cuanto cargue el gancho, le tiráis la E. Y cualquiera de carrera y de poco rango. O sea, literal, cada vez que vaya a pegar un auto a la Wave, le pegáis con la Q, que ahora pega más, y ya veréis. O sea, vais a ganar la línea sin hacer nada. Ahí está, de puta madre. Luego, mención o linifica a Zyra, que puede que la veamos en la jungla. Espero que no. Ya se vio a Bran, no me extrañaría. Zyra la jugó Meiko en un torneo de estos randoms en China de jungla. Es el típico campeón que si le bufas el daño a los monstruos, es por eso. Es el típico campeón que si le bufas el daño a los monstruos, va a limpiar demasiado rápido. Por culpa de las plantas, te va a pegar una limpiada que no va a tener ningún sentido. Y por último, destacamos Unidem, que es la cuchilla negra. ¿Qué pasa con la cuchilla negra? Muchos Breezers Enjoyers se estaban quejando de que la cuchilla negra no estaba sirviendo para lo que tenía que servir, que era ser un objeto matatanques. Pues han hecho un pequeño rework a la cuchilla negra. Le han cambiado la receta. Ahora se hace con Bateriófago, Martillo de Guerra de Kuf, Cristal de Rubí y 400 de Oro. Y lo que han cambiado es la reducción de armadura por acumulación de trinchar pasa de 4% a 5%. El máximo de acumulación de trinchar pasa de 6 a 5. La reducción de armadura máxima pasa de 24 a 25. Y la velocidad de movimiento adicional de fervor pasa a ser 20 a todos los campeones, incluyendo a distancia. Esto es un bufo para los usuarios de cuchilla negra a distancia. A cambio, la condición de activación de fervor, que esto yo creo que es lo más importante, es al infringir todo el daño físico, aunque se hayan mitigado. Antes era al infringir daño físico que atraviese escudos o invulnerabilidad. Ahora es todo el daño físico. Cualquier daño físico aplica la activación de fervor. Ya, los dos toques de abajo son got. Los de arriba no cambian mucho porque pasas de 4% por 6 acumulaciones a 5 por 5. O sea, ganas un 1%. Pero los de abajo del tema de los ranked y del tema del... Bueno, el segundo punto ya se me ha ido la puta cabeza. Del segundo punto también me parecen muy gordos. O sea, como para que realmente los ranked puedan abusar mucho de la cuchilla negra. O sea, Graves, el NAR, el mini NAR, abusar también. O sea, hay campeones que realmente son muy... Que podrían abusar mucho de eso. Que tienen muy buenos matchups contra tanques en general. De hecho, el NAR ahora en línea, cuidado contra Casante y cosas así. Claro, tiene muy buenos matchups. Entre eso y lo de la activación del fervor. Entre lo de que ahora para ranked está guay. Y la activación del fervor es más fácil. Creo que puede estar muy guay. A ver si se juega ya Graves con esto de una puta vez, de verdad. Sí, yo pensé en Graves, pensé en NAR. Maten a ese Juani, coño. Estoy tras los cojones. Pa' que mentir. Lo primero que pensé fue el NAR. Porque dije, el NAR con esto va a estar muy bien. Maten a la puta ese Juani. Pues han dicho en el chat, es real. Tengo ganas de verlo, eh. Cuidado. Y con esto pasamos ya a, ahora sí que sí, a los más bufados de Kalkalad. Los dos picks y el ítem que creemos que os tenéis que hacer para poder ganar mucho el solo Q. Soraka, que sobre todo la mejora a la E de Soraka hace que sea muy god. Jace, que hemos dicho, tiene más regeneración de mana. Cambia la mecánica de la E y tiene más daño en general. Y la Black Cleaver, que bueno, si sois NAR en Joyers, por ejemplo, la Black Cleaver os va a venir muy bien a partir de ahora para jugarla en línea. Soraka con cuchilla negra. Quizá no. Quizá no. Podéis testear el Jace con cuchilla negra. Pero el Bardo en solo línea, con Rapid Fire Cannon y cuchilla negra, ojo, eh, que ahora limpia más rápido. Joder, no, no, no des ideas que quería jugar un par de games hoy. No me jodas. No des ideas que luego me encuentro a estos terroristas por la grieta y es durísimo esto. Podéis probar el Grey's con cuchilla negra, podéis probar, yo creo que incluso el Dario va a estar beneficiadísimo. Podéis probar, podéis probar cosillas, lo que se os ocurra. Y si sois main supports, tanto Lulu como Soraka, eh. Lulu también tiene un buen buffo. Podéis probar a Lulu también. Lulu cuchilla negra. Sí, 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 ya sabéis. Buscad a alguien que juegue Lulu, os piquéis Ceri y a escalar. Y a disfrutar. Y con esto ya hemos terminado por hoy, la verdad. Oye, programita de fighting, programita de parche. Vale, cotizado para casa. Cotizado y para casa, como dice Enfric. De hecho, Enfric, el primer rato del programa ha estado comiendo ya. O sea, Enfric ya no se oculta. Sí, sí, ya no me escondo, eh. Me la suda. Enfric ya ni se esconde. Y yo sin comer, y yo sin comer. De aquí a la merendilla. Estaba comiendo un poco ahora y he tenido la decencia de comer exactamente los puntos. O sea, de Karasu no me estaba enfocando, eh. Yo me he ilusionado viendo que Tony Top vuelve y ha fichado por Team Fistaco. Así que, por favor, un aplauso a todos. ¡Gracias! Se vuelve a reunir con Susi y Levitate, los que hicieron el equipo de Team Tony Top. No creo que vuelva a conseguir una plaza en la Liga de la Sal, ¿no? Para que luego se pire, ¿no? Porque no tienen dinero. No creo, ¿no? La pilla solo por los jajas. Sí, sí, la pilla y luego, pues bueno, no tenemos dinero. Así que, como no podemos ponernos un sueldo a nosotros mismos, pues nos vamos. No irse muy lejos. Que haréis sorteo, ¿no, Karasu? Sí, o sea, lo quería hacer antes. Por eso he dicho, la acabo de cerrar ahora, eh. O sea, os he dado tiempo extra. ¿Por qué? Porque estaba tan metido en el parche con nuestros amigos de Cacaolat que se me ha olvidado descargarme esto y me lo estoy descargando ahora y me lo estoy enviando ahora, entonces... Ah, cuajada, vale, perfecto. Buena manera de terminar la semana, la verdad que sí. Ah, no falla. No falla, no falla. Porque la gente esté cómoda, que estaba raro. Dice, el programa está saliendo bien, tal, no sé qué. Un poco raro, ¿no? Claro, ¿qué es esto, no? No puede ser todo tan rodado. No, 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 no. Había que acabar la semana bien. Bueno, pues esto ya no es programa, así que me voy a pillar la pizza. Corre, corre, corre. Esto ya no cuenta como programa. Este no, este ya es charleta. De hecho, sí. Tal cual, ¿no? Estamos de chill, ¿no? Estamos de chill. Yo, de hecho, voy a ir abriendo el directo. Que hay que jugar un par de games y a las seis tenemos Superliga segunda. Vale. Oye, veo que lleváis superestrellas a comentarles de Stonbringer. Sí, sí, sí. Vino Legolas, ¿eh? No lo elijo yo, ¿eh? No soy tan superestrella. Díselo a Chapu, díselo a Chapu. Yo... Que es que lleváis a Eros que dice dos palabras por hora, loco. De repente veo el tuit, digo, viene Eros. Digo, pues vendrá Eros a mi canal. Yo no mando nada. A Eros que va a decir, ¡guau, mis chavales! Yo no mando nada. Yo solo hago un servicio a la comunidad luchando por Superliga segunda cediendo mi canal. Claro. No me paga ni un euro el Chapu. ¿Cómo te está yendo? Pues depende del día. O sea, si antes estoy haciendo algo y hay bigos de antes, pues más o menos carrilea un poco. Lo de que sea en tu canal y no mandes es un poco rare. Soy un tipo humilde. No, no, no. Aquí no creemos en eso. Del dos al 3057. Tongo. El ganador es el número 406. Yo. Congazo. Ahora os digo quién es el 406. Yo, yo, yo. Como seas tú, no te lo doy. Hago re-roll. No, no, no. Si soy yo, me toca, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo quiero la de Fanatic, ¿eh? Se lameo. X-E-L-A-M-E-U. Suena muy catalán, ¿eh? Podrías ser tú. Un aplauso para el tongazo que se acaba de marcar Carasu con su cuenta secundaria. Histórico, ¿eh? Un aplauso. Está en el chat. Le envío el mensaje. No es el tongazo, lo tuyo, ¿eh? Xelameo, tienes los MDs abiertos, así que felicidades. Has ganado la camiseta. Me encanta que Impresora Suicida se haya suscrito ahora, justo después. No solo eso, sino que ha puesto soy yo. Efectivamente. Soy yo. Así que nada. Vale, gracias. Muchas gracias a todo el mundo para acompañarnos un día más. Muchas gracias a Clínica Caviera, Envide, Cacaolat. Un besito a todo el mundo. Supongo que le hacemos raid a Toad, ¿no? Que acaba de enchufar a Tarasu. Sí, yo le voy a dar el botón, pero tú puedes hacer barra raid a Toad amarillo. Yo puedo. Sí. Me deja a mí hacerlo. Ah, bueno, te loco. Sí, claro. No creo que tengas tanto poder, ¿no, Jordi? A la granota groga. ¿Me deja? Muy poderoso, muy poderoso. ¿Le dao? Pero no me sale ningún mensaje. ¿Cómo que no? No. Lo haremos yo. No tendrá ese poder, chicos. Claro, no tengo tanto poder. No tengo tanto poder todavía. No puede ser. Solo falta que me den… Solo falta que me den… Todas no se ruen a sí mismos. Es que esto sí está rico ya. Vale, no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? No, pero va… No, no, yo lo he hecho anteriormente, ¿eh? No me escondo. Vale, ya le doy. Venga, vamos. Pues ya está, le doy al botón. Gracias a todo el mundo, ¿eh? Que tenemos aquí. Cuídense. Duos ya en el puti, chicos. Duos con el puti, chicos. Hasta que empezamos. Grande. Cuidado este fin de semana. Cuidado con lo que coméis. Un abrazo, chavales. Besito. Chao. Chao, 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 chao.